¿Por dónde comenzar? Me cuesta transmitir Una historia a narrar Mis pasos compartir De frente conocer Un cuento de terror La vida que se fue La vida que quedó Solo con el descanso Solo un piso de clavos Sentí el callanto El frío de tus manos Que traten de callarme Honoren lo que hablo Pues digan lo que digan Yo seguiré marchando Ilumina tu marcha Por la vida Ilumina tu marcha Por la vida Y si hoy me toca estar aquí Es mi deber seguir Y el fuego Ilumina tu marcha Por la vida Ilumina 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 tu marcha Ilumina tu marcha El fuego